¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con el resumen del directo de Antonio Abid Flores y qué mejor que la otra TV que resume un poquito tanto lo que yo he visto como lo que me faltaba por ver. Lo que sí está claro es que está bastante enfadado con ciertas personas, con ciertos medios y con la compañera Maica Vasco. Vamos a hablar de todo esto, no sin antes recordaros que reventéis el botoncito de la suscripción que es totalmente gratuito y vamos allá porque hay dos noticias dentro de la otra TV en las cuales vamos a reaccionar y con eso y con más lo que he visto pues voy a daros mi opinión, ¿no? Básicamente. Iván Hernández en un principio desmiente rotundamente la exclusiva de Maica Vasco sobre el juicio contra la fábrica de la tele. No es cierto, ¿vale? El abogado de Antonio Abid Flores desmiente en el directo de YouTube del malagueño la información exclusiva que compartió hace unos días la youtuber Maica Vasco. La noticia de que he ganado el juicio no es cierta. Aclaró Antonio Abid antes de darle la palabra a su abogado Iván Hernández, el cual añadió que aún no ha habido sentencia. Lo único cierto y verdad es que se abrió el trámite de cuestiones de inadmisión. Se le dio un plazo a la fábrica de la tele para alegar sobre la cuestión de inadmisión que se planteaba y lo que ha habido es una resolución en donde se ha determinado que habiendo transcurrido el plazo y no constando el escrito de la fábrica de la tele, se daba el traslado al Ministerio Fiscal que también es parte del proceso porque es un procedimiento por vulneración de los derechos fundamentales. En definitiva, no quiero decir que a los letrados de la fábrica de la tele se les haya pasado el plazo. Puede ser que sí, puede ser que no, porque ahora es muy habitual que se pueda cometer un error en la remisión del escrito y se haya remitido a otra sala jurisdiccional y lo remitan a la sala correspondiente en un mayor plazo. Es aventurarse mucho, sentenció Iván, sobre las declaraciones de Maika Vasco. Vale, yo de todos modos, con respecto a esto, ahora lo vamos a seguir leyendo, más lo de María Patiño. Sí que es verdad que lo vi muy enfadado Antonio David, no sé si entre ellos tienen el contacto para poder hablar entre ellos en plan, oye, aquí estás equivocado, es verdad que a ti te ve mucha gente y te hace mucho caso, oye, me puedes preguntar o como él creo que incluso lo dijo, que llamen al despacho antes de que hagamos algunas declaraciones en plan serias, formales, en plan, ha ganado el juicio, ha perdido el juicio, que antes de eso preguntemos, ¿no? Hombre, lo veo normal, lo veo normal, ¿no? El tema de que tengamos que preguntar, sobre todo cuando vamos a confirmar o a desmentir algo tan fuerte, ¿no? Yo entiendo. Lo único cierto es que estamos en trámite de inadmisión y si la sala considera que hay causa de inadmisión, pues se inadmitirá a trámite ese recurso de casación formulado y quedará así la sentencia. Pero si entiende que debe ser admitido a trámite, se admitirá el trámite al recurso y en su día se fallará con una sentencia, explicó Hernández, el cual repitió que la información difundida no era cierta y que ahora mismo se está en una fase de trámites de inadmisión con alegaciones del Ministerio Fiscal. Además, añadió que no era seguro que a los abogados de la fábrica de la tele se les haya pasado el plazo. Ojalá fuera así y ya hubiéramos tenido sentencia. Como diciendo, nos hubiera llegado además la notificación. Raro me parece a mí, sinceramente, que le llegue antes a una persona que no tiene nada que ver con el asunto, que le llegue al propio encausado, en este caso Antonio David, o al abogado Hernández, ¿no? Bueno, Antonio David es muy duro con la youtuber Maica Vasco y le recrimina que haya difundido la noticia en un medio de comunicación sin haber ni siquiera contactado con su despacho de abogado. Esto es lo que os estaba diciendo, que recuerdo de ayer. Y la causa de mentir y engañar. Estoy hasta los cojones de que se esté dando información infundada basada en el paraguas de mi fuente. Condenó Flores, añadiendo que estaba harto del abogado que no era capaz de contrastar una noticia hablando con un compañero de profesión. Y la otra noticia al respecto, aquí tengo poco que valorar. Esto son... A ver, entiendo que aquí ya sabemos que hay algo entre ellos que no les gusta y que viene de muy atrás y que entiendo que deben de solucionar un poco en privado. Pero es mi opinión. Bueno, con respecto al tema de Alberto Mene aquí, María Patiño. Antonio David Flores respalda la exclusiva de Alberto Mene sobre María Patiño. Es totalmente verás. La mentirosa eres tú. ¿Vale? Básicamente lo que viene a decir aquí es que esa información que da... Bueno, es lo que dije yo en el vídeo de ayer. En el vídeo de ayer yo dije, mira, con respecto a María Patiño, dudo mucho que Alberto Mene vaya a dar una información tan, tan brutal sin un auto en la mano, sin unos documentos en la mano. Porque Alberto Mene no es la típica persona que dice, bueno, me fío mucho de mi fuente y la doy. No, 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 no. Alberto Mene es una persona cuadriculadísima a la hora de trabajar y si no tiene documentos en mano no saca nada, ni rumores, ni nada. O sea, no lo saca si no tiene los papeles en mano. No es el típico que le gusta especular. Si no tiene los documentos en la mano no dice eso. Con lo cual entiendo, y ya lo dijo, que tiene el auto en la mano y con el auto en la mano no sé qué está queriendo desmentir permanentemente María Patiño cuando al final sabemos lo que hay, ¿no? Bueno, el malaguín se pronuncia en su directo sobre la polémica entre María Patiño y Alberto Mene por la información exclusiva publicada en La Vanguardia. El día de hoy, Domene que publicó una exclusiva en la que aseguraba que el 14 de abril el juzgado de instrucción número 34 de Madrid había acordado un auto de apertura del juicio oral por el tema de las declaraciones de María Patiño sobre los carteles que llamaban maltratador Antonio Abiflores. El artículo reveló que la presentadora de Socialité debería realizar una prestación de 120.000 euros de indemnización con medida cautelar y que contaba con un plazo de un día, ¿no? Patiño desmintió la noticia en su Twitter y en Instagram también, ojito. Lo que está diciendo ese artículo es totalmente veraz es que, es más, el autor del artículo de La Vanguardia que también es periodista youtuber hace constar en ese artículo que tiene el auto y María Patiño dice que la información de La Vanguardia es falsa. Yo sinceramente alucino en colores, flipo. María Patiño, La Vanguardia no miente, Alberto Menem no miente, en la que lleva más de dos años mintiendo eres tú. Vuelves a mentir de nuevo a toda la gente que está siguiendo en redes, la que te está siguiendo en redes. Tú, periodista, me sorprende que conociendo el auto de la misma forma que la conozco yo desde hace más de una semana te atrevas a tachear a un profesional compañero tuyo llamándolo mentiroso cuando sabemos de sobra que la mentirosa en toda esta historia eres tú. No has dicho ni una puñetera verdad en Socialité, ni en Salomín, ni en Twitter, ni a tus seguidores, ni al juzgado con sentencio a flores. Antonio Avis recordó a Patiño que jamás había podido demostrar lo que declaró en su programa sobre los famosos carteles y le dio 24 horas para que enseñase el auto judicial y así pueda demostrar que no está mintiendo. Iván Hernández, abogado del malagueño, asegura que ambos han tenido acceso al auto y que no se explica cuál es el propósito de María Patiño al mentir. Más que nada porque nos terminaremos dando cuenta de que miente, que era algo que decía yo en el vídeo de ayer, digo, es absurdo que desmienta algo que yo dudo mucho que sea mentira por el tema de Albert, que no... O sea, si no tiene documentos y papeles en la mano, él no saca una noticia y si nos vamos a enterar tarde o temprano, ¿por qué dice que miente? O sea, si nos vamos a terminar enterando. Más allá de seguir dañando la reputación de flores en las redes sociales. Bueno, también decir que... Bueno, a Antonio Avis pues al final le pasa como a mí, ¿no? Que María Patiño... No María Patiño, otras personas me tienen bloqueado. A él lo tiene bloqueado María Patiño y le pidió que la desbloquease para poder leer, porque me pasa igual que a mí, para poder leer lo que pone y poder reaccionar o saber por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, un directo un poco calentito en el sentido ese de la compañera en general, con algunas cosas que entiendo que lo de Marte también lo tiene un poquito mosqueado, ¿no? Que no lo tiene tranquilo. Bueno, hoy se va a explicar de nuevo. Creo que hoy decía que iba a ser otro directo. Por cierto, también tiene directo Marta Riesco, ¿vale? En Twitch. Así que veremos, veremos. Deciros que ayer Marta Riesco también, mientras que Antonio Avis Flores estaba haciendo el directo Marta Riesco, nos enseñó unas historias en las cuales se iba, es decir, no iba a ver el directo, pero es que eso también había pasado estando con él. Es decir, había veces que tampoco había visto el directo, él estaba apurado y llamaba a todo el mundo menos a ella porque ella o no estaba viendo el directo, no le interesaba, sinceramente. Bueno, dicho esto, mi gente, no sé qué os pareció el directo de ayer, multitudinario, grande número de... Bueno, la expectación era máxima, evidentemente, después de los de Marta. Sí que es cierto que estaba la gente un poco a la expectativa de qué es lo que iba a decir. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.